El atentado criminal que sufrió la noche del domingo Henry Figueroa ha sido noticia a nivel internacional. No es el primer jugador catracho que se ve envuelto en una situación tan delicada como esta. Aquí una cronología del caso Figueroa y toda la polémica que se ha generado desde Costa Rica. Los problemas de seguridad comenzaron para Figueroa desde el 2017. En ese entonces, Motagua le brindó apoyo. El futbolista caminaba con seguridad privada, incluso disponía de seguridad hasta en los partidos de Liga Nacional. En un clásico antemaratón se observó a una persona armada en el sector de silla del Estadio Nacional. En ese momento se mencionó que era parte de la seguridad privada de Figueroa, aunque el club lo desmentiría más tarde. Para la apertura del 2018, Henry no terminó jugando con Motagua. El no final no fue incluido por un tema de indisciplina, aunque también se manejó extraoficial que seguía teniendo problemas de seguridad. En enero del 2019, Henry firmó su contrato que lo vinculaba con Liga Deportiva Lajuelense de Costa Rica por dos años. Ahí el futbolista abandonó el país y pensó que sus problemas de inseguridad acabarían. Tras disputar la fase previa a la gran final con Liga Deportiva Lajuelense, Henry Figueroa no se presentó a realizar la prueba doping. Al terminar el juego, ante Herediano se informó que la abuela del futbolista había muerto. Por esa razón no se presentó a realizar dicha prueba. El club le dio permiso dos días para que viajara a Honduras, pero el futbolista se ausentó seis días más, perdiéndose así los partidos de gran final con los manudos. Luego de esa situación, medios costarricenses acusaron a Figueroa de haber mentido y montado esa historia para no realizar la prueba doping. El club se limitó a informar que el futbolista tenía problemas personales. Recibió el permiso para viajar y resolverlos, pero los mismos se le salieron de las manos. Liga Deportiva Lajuelense le rescindió el contrato a Figueroa y el futbolista regresó a Honduras teniendo pendiente en Costa Rica una investigación por la no realización de la prueba doping. En una entrevista en exclusiva a Diez, Figueroa aclaró que en ningún momento había querido evadir la prueba doping. Él tuvo que viajar de emergencia a Honduras porque su familia había recibido amenazas de muerte. Él pensó en resolver rápidamente esa situación, pero todo se le había salido de las manos. La noche del pasado domingo, Figueroa recibió un atentado criminal cuando se conducía a su casa de habitación en Teucigalpa. Sicarios en motocicleta le atacaron a balazos. Por suerte, la camioneta en que se trasladaba al futbolista era blindada y el jugador salió ileso. Vecinos de la zona llamaron a la policía y auxiliaron a Figueroa. Hasta el momento, la policía no ha emitido un comunicado o ha dado detalles respecto a este incidente. Familiares de Henry Figueroa explicaron que el defensor estaría solicitando asilo en otro país junto a su familia tras ser víctima de ataque criminal, mientras la policía busca dar respuestas ante esta situación. Lo cierto es que el futbolista no ha querido hablar con los medios de comunicación después del ataque. La mañana de este lunes apareció una imagen en una cuenta de Instagram con la fotografía de Figueroa y un texto que decía, todo bien, gracias a Dios. Pero en comunicación con Díez, el jugador pidió denunciar esos perfiles falsos y que se hacen pasar por él, aclarando que no tiene ninguna red social.